Hola, ¿qué tal? Feliz día para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Comenzamos informándoles que ya son públicas las imágenes que confirman la relación entre Isabel Presley y Mario Vargas Llosa. De nuevo la revista Hola publica en su portada la imagen de Isabel Presley y Mario Vargas Llosa, esta vez disfrutando de una romántica cena. Como dos personas libres que demuestran con su actitud que no se van a esconder. Vargas Llosa aclaró su situación sentimental al asegurar lo siguiente. Lo único que le confirmo es que estoy separado. Digo simplemente que estoy separado y no tengo más declaraciones que hacer sobre mi vida privada. Y Diana Patricia Lamacarena está celebrando sus 30 años de carrera al mejor estilo de la Carmen de Bicet. Después de tres años de ausencia la Bailahora Internacional volverá este 27 y 28 de junio al Teatro Teresa Carreño con un espectáculo sin precedentes encarnando a la Carmen de Bicet. Vamos a escuchar cómo se siente la Macarena con estos 30 años de carrera. Bueno, felicísima, contenta. Si me dices que si me hubiera imaginado que llegara 30 años de carrera profesional, a lo mejor te digo que no. Sumamente feliz del apoyo de la gente, del cariño, del respeto. Es impresionante, de verdad. Entonces, bueno, eso es lo que más te llena de satisfacción. Y bueno, seguir trabajando y bailando hasta que el cuerpo aguante, que no sabemos hasta cuándo va a ser. Y Soda Estario recibirá un homenaje de manos del Circo del Sol. La compañía canadiense prepara un espectáculo de tributo a Soda Estéreo con la colaboración de dos de los integrantes de la mítica banda argentina de rock que lideró el fallecido Gustavo Cerati. El nuevo espectáculo se estrenará en Buenos Aires en marzo del 2017. Luego será llevado a Chile y a México. Amigos, y de esta manera llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán. Buen provecho para todos y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas.